Ah, 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 hace un monarco, ah, ah, es mi historia es mío, ah, ah, es como en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Súbete, súbete, súbete ¿Quién es? Y dime quién lo detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapatos, Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito, pita, anda, pita, 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 anda Ahí es lo único, licorico, rico, licorico, 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 licorico Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno que no te aporta, tengo este joli sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula hacía cambiar su norte Que me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Mamá, mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamá, mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamá, mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamá, mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chica, chica, chica Caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom De frente Yo te imagino 20 voces diferentes Vente que no Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pan, 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 pan Perreo supremo, ni enverde tu culo Es cremos, moni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Así que se te es mi boom Y esto es burro Te voy a dar boom Capum, capum Te da a mi boom boom Por mi cuckoo Yo quiero a tu Ah, ah, ah Me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap me gusta ponerle en for El yoga es large, la camisa es more Pa' que se lo bruce Pa' que se lo bruce Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empecé Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Lady, me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta parece motociclista Tu tatura sin hila jean Y si te mi pum, de esta curro Voy a dar pum, capum, capum Pónteme de espalda Música 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 rico para convencerte, si estás con tu novio mami fuck that, porque cuando tengo novio es una bronca, y me manda fotos de su boca, provocativa, sucia y loca, siempre el mismo ciclo, soy soltera, y hago lo que quiero, oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Te voy a dar Te dame boom boom Por mi coco Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Y eso me gusta darle siempre Y eso me gusta darle siempre Y eso me gusta darle siempre